¡Hola Chivalovers! En este video aprenderemos a configurar la testnet de la Binance Smart Chain en nuestra wallet de Metamask. ¿Cómo se hace? ¡Comencemos! Cuando hablamos de testnet nos referimos a una red de prueba donde podemos testear sin poner en riesgo los fondos reales. En este caso vamos a configurar la testnet de la red de la Binance Smart Chain. Para eso vamos a necesitar ir al link que tienen en la descripción, lo copian y lo pegan en su navegador. Yo en mi caso lo voy a buscar por Google. Me escribo Academy Binance de Metamask. Aquí está la página oficial de Binance. Siempre cuidado con eso. Y nos vamos, vamos a bajar. Esto es un tutorial. Vamos a ir, en este caso esta es la mainnet, pero no vamos a utilizar la mainnet sino esta que dice testnet. Entonces lo que vamos a hacer es copiar estos datos que están aquí en nuestra wallet. Ya yo la tenía abierta aquí en pantalla completa, pero les quiero explicar cómo se hace. Nos vamos al zorrito que aparece aquí. Le damos a estos tres punticos. Y le vamos a dar donde dice expandir vista. Así vamos a tenerla en pantalla completa y va a ser mucho más fácil trabajar. Ahora nos vamos a ir a este círculo que aparece aquí arriba a la derecha. Y le vamos a dar clic. Vamos a irnos a donde dice settings o configuraciones. Donde dice networks. Y donde dice agregar una nueva network o una nueva red. Le damos clic y vamos a copiar y pegar los datos. Así de sencillo. Nos vamos a Smart Chain Testnet. Copiamos. Pegamos. Copiamos aquí. Tengan cuidado en no copiar el espacio ni los dos puntos antes. Copien desde la hacha hasta la barra final. Por favor. Cuidadito con eso. En este caso sería 97. Símbolo PNB. Copiamos y pegamos. Y aquí copiamos con cuidadito también. Pegamos. Y le damos guardar. Así de fácil. Ya tenemos creada nuestra testnet en la wallet. Y fíjense que si le damos clic aquí. Podemos cambiar a la red de Ethereum. O a la Smart Chain. O en este caso a la testnet. Así de fácil y sencillo. Se crea una nueva red en la wallet de Metamask. Si consideran que este video les ha sido útil. Por favor denle like. Y compartanselo a las personas que consideren que necesiten aprender cómo configurar la testnet en Metamask. Fácil y rápido. Esto ha sido todo por ahora. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.